¿Dónde fue? ¿Dónde fue que vimos a Chihui... a Chihui... a Chihui... a Chihui... a Cali? Vimos no a Shakira sino a Chihui... ¿No? ¿No tienes un primo en Cali? No. ¿Tienes un aire? ¿Qué nos traes hoy? ¿Cuál es tu talento? Bueno, mi talento es el show de Shakira. Se lo homenaje a esa gran cantante colombiana. Bueno, entonces, veamos a Shakira. Me muero por ver esto. Ya!! No fight. Shakira, Shakira! Ll clay a thing, que le un café, que se puede gr해서 allí y la barra. 田. Guerra, de Rare. Unletter 4y, Panaxí, Sola M haulas debewijar... Que a reedad es el amor porMe, y se podrá習ar. Shakira, Shamira, Shakira... Oh, baby, can't we talk again. So excited about them Be a ballet, geek at my dogman... So beat mans and keep warm. илis en el dia, señor Einden, señor Einden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!